Animales vamos a ver, animales por doquier, unos pequeños, unos grandes, ¿cuál el más grande es? Es el elefante hermanita, oh no me lo pierdo por nadita, vamos a ver y explorar, animales a buscar Todos a bordo a ver los animales Vamos a ver y explorar, animales a buscar ¿Qué es ese ruido? ¡Mira hermanita! ¡Es una foca! ¡Todos a bordo! Me gusta el sonido de la foca, al elefante hay que buscar Vamos a escuchar y ver por doquier, muchos animales Grandes, grandes, muchos vamos a ver ¡Oh! ¿Qué es ese ruido? ¡Es un león! Pero, ¿dónde está el elefante? ¿Qué es ese ruido? ¡Es un ave! ¡Todos a bordo! Los leones grandes son, las aves cantan su canción Vamos a escuchar y ver por doquier Elefante, elefante, ¿dónde estás? ¡Te vamos a encontrar! ¿Qué es ese ruido? ¡Es un elefante! ¡Es tan grande! ¡Oh, ranita! ¡La encontraste! ¡Te tenemos una sorpresa, hermanita! ¡Oh, sí! ¡Un elefante bebé! Animales fuimos a ver Animales por doquier Un león, una foca, una linda ave Y un elefante con su bebé Escuchamos y vimos y encontramos ¡Muchos animales! ¡Grandes, pequeños! ¡Los fuimos todos a ver! ¿Cuál es tu animal favorito? ¡Hola, perrito! ¿Es hora del refrigerio? ¡Claro, hermanita! ¡Oh, oh! ¡El refri está vacío! ¡Mi pancita también! ¡Tenemos mucha hambre! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Bolsita tiene una lista! ¡Vamos, hermanita! Comida traeremos del mercado hoy ¡De lindo color y buen sabor! Perrito, ¿qué hay que buscar? ¿Qué te parece algo rojo? ¡Mira! ¡Manzanas rojas! ¡Manzanas rojas! ¡Ricas manzanas! ¡Jugosas y dulces! ¡Y siempre son sanas! ¡Manzana jugosa! ¡Manzana jugosa! ¡Y siempre al madurar se sienten tan suaves ¡Qué bien están! ¡Manzana jugosa! ¡Jugos! ¡Banana suave! ¡Oye! ¡Qué divertido! ¡Qué color sigue! ¿Puedes ver algo naranja? ¡Naranja! ¿Encontré algo naranja por allá? Las zanahorias naranjas son una crujiente diversión. Perrito, ¿qué es ese ruido? ¡Zanahoria crujiente! ¡Oh, sí! ¡Es monito! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ya tenemos muchos bocadillos sanos! ¡Vamos a comer! Roja manzana para hermanita, banana amarilla para la pancita. Frutas y verduras hay por doquier. Zanahorias naranjas nos... ¡vamos a comer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te gustaría comer? ¡Eso estuvo divertido! ¡Sí! ¿Y ahora qué sigue, perrito? ¡Es la hora de un cuento! Un libro vamos juntos a leer Un cuento, un cuento, todos a leer ¡No! ¡No! ¡Hola, monito! ¿Estás listo para un cuento? ¡Libro tienes que encontrar! ¡Busca, busca, vamos a jugar! ¡Me encantan los juegos! ¡Enfrenta de la silla el libro está! ¡Esa es una pelota! ¡Ahí no está! ¡Pelota! ¡Atrás de la silla el libro está! ¡Ese es un tren! ¡Ahí no está! ¡Tren! ¡Allá arriba el libro está! ¡Ese es un conejito! ¡Ahí no está! ¡Conejito! ¡Ahí abajo el libro está! ¡Ese es el libro! ¡Ahí está! ¡Lo encontramos! ¡Yupi! ¡Hurra! ¡Gracias, monito! ¡Eso estuvo divertido! ¡Es la hora de un cuento! ¡Uh, uh, uh! ¡Espera! ¿Dónde está Ranito? ¡Un cuento vamos a escuchar! ¡Todos juntos a reír y jugar! ¡Juntos todos podemos ver! ¡El libro hay que leer! ¡Woohoo! ¡Yo sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuál es tu cuento favorito? ¡Hola, hermanita! ¡Hola, perrito! ¿Qué es ese sonido? ¡Ay! ¡Mi pancita! ¡Tengo hambre! ¡Yo también! ¡Buena idea, ranita! ¡A comer! Tengo galletas, ¿cuántas tú ves? ¡Tengo galletas! ¡Cuenta otra vez! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Cuántas galletas teníamos antes? ¡Cinco! Mmm... ¿Dónde está la otra galleta? ¡No lo sé! ¿Está sobre la mesa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Está debajo de la mesa? ¡Ja, ja, ja, ja! Me veía y estaba ahí ¡Es mi primera! ¡Qué rica está! ¡Quiero contigo galletas compartir! ¡Ja! ¡Vamos a compartir! ¡Ja, ja, ja! ¡Seguro que sí! Una para mí y una para ti Para ranita, una también Para tarro de galletas, una más Una cada quien ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ah! Perrito, ¿a dónde iremos hoy? ¡A la granja! En auto vamos hoy A un nuevo lugar A la granja conocer Hay mucho que hacer Los animales ver Oírlos hablar Sus nombres aprender Y también verlos jugar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Es Patito! ¡Hola, Patito! ¿En dónde está tu mamá? ¡Vamos! ¡Te ayudaremos a encontrarla! Si hay necesidad ¡Grandioso es ayudar! Demuestra siempre tu amistad Lo que puedas hacer ¡Mmm! ¡Hola! ¿Tú eres la mamá de Patito? ¡Mmm! ¡Es una vaca! ¡Mmm! 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 ¿Qué tal? ¿Tú eres la mamá de Patito? ¡Es una oveja! La vaca hace El cerdito hace La oveja hace Si hallamos a quien haga Es tu mamá Patito ¿Qué es ese sonido? ¡Sigamos a Ranita! Hay seis patitos por allá Los ves nadar, reír y jugar Un patito se perdió Más a su casa ¡Regresó! ¡Sí! Patito encontró a su mamá ¡Qué afortunado! ¡Es un pato! ¡Hola! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Wii! ¡Ahí vamos! Las ruedas del auto girando van Girando van Girando van Las ruedas del auto girando van Por toda la ciudad Los amigos suben y bajan así Suben así ¡Bajan así! Los amigos suben y bajan así Por toda la ciudad El claxon nace Bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip El claxon nace Bip, bip, bip Por toda la ciudad La puerta del auto abre y cierra Abre y cierra Abre y cierra La puerta del auto abre y cierra Por toda la ciudad ¡Qué divertido! ¡Hasta pronto! ¡Bip, bip! ¡Tantas palabras! ¡Bueno, hermanita! ¡Las palabras son divertidas! Palabras, palabras, palabras Riendo y aprendiendo sin palabras Palabras, palabras Las palabras nos escribirán Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos y orejas, boca y nariz Las palabras dicen qué hacer Baila, aplaude Brinca, pasa, salta Las palabras dicen lo que vemos ¿Cómo los colores? ¡Sí! Rojo, verde, azul Amarillo, naranja y morado también ¡Yu-hu! Las palabras dicen lo que sientes ¡Contenta! ¡Emocionada! ¡Feliz! Triste ¡Auchy! ¡Enojada! Palabras, palabras, palabras Riendo y aprendiendo sin palabras Palabras, palabras ¡Oh, sí! Palabras, palabras, palabras ¡La palabra, palabras, de los libros! ¡Sí! Perrito, ¿qué podemos hacer hoy? Bueno, hermanita, podemos jugar a que es primavera Empecemos con un juego Piensa en primavera Si hace calor y llueve ¿Qué debemos usar? ¡Tarán! ¡Aquí estoy! Em, hermanita No olvides que estamos jugando a que es un día lluvioso en primavera ¿Qué tal un impermeable? Cae la lluvia, cae la lluvia Creo que es primavera Tengo mi paraguas y un impermeable Brincando en los charcos ¡Todo es mejor! ¡Eso estuvo muy divertido, perrito! ¿Qué estación es la que sigue? Bueno, después de primavera viene verano Si vamos a la playa en un día caluroso ¿Podríamos usar nuestros trajes de baño? ¡Ok! ¿Estoy lista para el verano? El sol ya brilla Hace calor El traje de baño se siente muy bien Vamos a la playa a guanadar En la alberca hace calor En el verano nos queremos refrescar Vamos a seguir jugando ¿Qué estación es la que sigue? Primavera, verano Después es otoño, ¿cierto? Muy bien, hermanita ¿Sabes qué es lo que pasa en el otoño? El clima se pone más frío Y se cae en las hojas de los árboles ¡Oh, sí! ¡Es muy bonito! ¡Tarán! ¡Muy bien! Mira cómo caen Vamos a vestirnos para salir a jugar al frío Amamos cuando hay mucho frío Nieve blanca y suavecita Abrícate muy bien con ropa calientita ¡Es invierno! Invierno, primavera, verano y otoño Son las cuatro estaciones del año El clima cambia en cada estación Vístete con lo que sea más cómodo ¡Y no olvides sonreír! ¡Jajajajaja! ¡Gracias! Gracias por ver el video.